La temática era mi feria, lo que pasa es que este como siempre es mi perra Vos querés ganarme, pero como siempre en mi lago vos viniste a ahogarte Te gané muchas veces seguidas, por eso decimos ya te damos despedida Vos tenés la unida, vos de tantas veces te partí Uno versus uno, dos versus dos, la bola partida Fueron media larga y se las en la corte este Vos no me vas a ganar, ni aunque tú todos los raperos rimas te prestes Vos tenés la alquilo y solo por dos minutos, porque mi primer hermanito va a caer Por gordo me pegaste y casi me diste tu daño Pelotudo, casi me diste tu daño Este me trata como que si yo fuera su perra, bueno Vos sos mi chancho Hoy, hoy, vamos para adentro que no te bañes Vos sos mi chancho Siempre que vienes a la espiola Me pintan mis carros, rima nunca demora O sea, que te dejo destruido Uno versus uno, dos versus dos, esto quedó en el olvido Acá es tan presente y es usar la mente Para sacar algo que sea bien definido No entiendes nada, no entiendes nada De la espiola Ven ahí, macho Corre, corre, corre Que lo corra, amigo Hey, me flauta rina, chota rina Me flauta rina, voy sacando tantas rimas Que salen aceleradas y tienen disciplina Que coma, corre En vez de churre Un terremoto en la Argentina Voy a hacer algo, me estoy rapeando Me pinta bizarro igual, yo te la estoy acotando Estoy tranquilo, estoy tranquilo Y a mi destino siempre lo estoy elevando Siempre lo elevo y sacando más potencial O sea, que no entiendes ni eso es su final Porque cada vez que rimo como un animal No vas a poder conmigo, siempre te vas pa' atrás O sea, amor, no, sos un gil Yo que vengo rapeando la clavota Que skill no van a poder conmigo Porque te di, vidi, no Que fácil, di, vidi, no Que le van a poder conmigo Veo, veo, veo Veo, veo Yo te ejecuto, estás tu skill Vos decís, eres de puto Dicen que el skill es de él Lo que pasa es que el hip hop este no es fiel Este descontrola Vos decís que me vas a bañar Este está por la zona Porque sos tu puto Porque de rapear lo que pasa es que el puto va a rimar Lo que es decir me vas a Pero lo que están haciendo es descansar No sabes ni dividir ni descifrar lo que mierda está diciendo Lo que pasa es que te voy a arruinar si voy a descifrar todos tus pensamientos No dejanos dividir Los descifrar muchas veces es la competencia Vos decís que eso quedó en el olvido Pero vos a veces ganó tanto la presencia Aplausos 1, 2, 3, 2, 1 Réplica 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 sin contenido No, mirá lo que hiciste Un poquito más para atrás Era para Ona y Skill De boludo Sí Ah, de buena Él votó bien Está rezo por traer ¡Vamos! 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 Me va a ganar El día que Los santo vuele Lo que más va a tener ¡Aca que me pegue! No soy un cancho Pero es un cancho Lo que pasa es que acá Con pilla de carra Y trupea Vos querés que yo te pegue O comas un gancho Ahí se te dueste En el piso Al donde vos vivís Porque acá Con mis terremotos No sobrevivís Vos decís que Argentina Va a tener un terremoto Cuando no te caigas Pero Va a haber más negro Cuando éste acá baila Ya Qué sé yo Ganame Si querés de ganar Réplica salame Así es lo gapo Querés racial Y fujés todo así Querés para estudiar Quédate ¡No! ¡No me gusta! 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 ¡Ey! Te voy a ganar Porque es la verdad Que siempre me aprovecho Dejad de poner la cara Y ponerme al pecho Porque vos sos un gil Pa' bañarlo este Hay que usar el tanque del techo Si no me agregué Ni vida y ni gente Me toques la casa Por de toda la gente Querés que te ganes Con una falsa O con una falsa Que no lo entra en tu mente O sea, no entiendes nada Que yo rapeo Cada vez que te voy a matar Es pa' ni aliquilarte a vos por feo No, por la grasa pa' levantar O sea, no puedo Hay que traer un camión Mi flow que viene en la hipotestación Porque mi flow lo domiega ¿Qué camión? Si te rompe todas las ruedas Aplausos 1, 2, 3, 2, 1 Pasa estéreo La primera